Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de infecciones por hongos. Sí, esto es importante, ¿no? Micosis. Esas son las infecciones, las micosis. Pero es por hongos. Es un reino que no es el animal, ni es el vegetal. Tienen su propio reino, los hongos. Y están en todas partes. Las tenemos al exterior, al interior. Son algunos, ¿verdad? Demasiado pequeños, son subvisibles. No los podemos, a simple vista, mirar de ninguna manera. Entonces, pues, los hongos están, decíamos, por doquier. Pueden estar en el suelo. Pueden estar, pues, también en interiores, ¿no? Sobre superficies, claro. O pueden estar en el aire, también, ¿eh? Ahí están. En la superficie de la piel. En el cuerpo de las personas. Al interior, también. En la garganta, en la boca. En la vagina, los genitales. En el tracto digestivo. Incluso llegan a estar en la sangre. Cuando ya es una situación bastante delicada, bastante grave. Pero sí, sucede. Pueden estar en los pulmones, también. Son menos comunes, por supuesto, la que alarmarse. Sin embargo, es posible. Pueden ser mortales. A veces, no. Cuando están en las uñas. En el cuero cabelludo, pues, no son mortales. Pero, sin embargo. Son bastante molestas de forma en la uña. Ya la alteran en su estética. Se ve gruesa como cuchara. También, en medio de los dedos, de los pliegues del cuerpo. Las axilas, las ingles. Pueden estar. Bueno, de hecho. Están bajo control. Sí están ahí. Pero nuestro sistema inmune las mantiene siempre contenidas. No pasan, no transitan. Pero ya cuando se propagan bastante. Cuando se hacen muy fuertes. Que generalmente es cuando el sistema inmune está, pues, bajo. No está poderoso como quisiéramos. Pues, entonces, sí prosperan. Pues, muchas personas que nos están mencionando a veces. Que tienen, no sé, piede atleta. Tiña, se borrea. O sea, bueno. Quizá, quizá sea un descuido de higiene. Pero no, generalmente lo que sucede es que el sistema inmune, pues, está comprometido. Entonces, no nos está manteniendo alejados este tipo de hongos que son patógenos. Así se les llama porque causan daño, causan enfermedad. Hay medicinales, por supuesto, bastantes. Eso nos ayuda para atender algunos padecimientos. Igual, el sistema inmune, porque también hay hongos medicinales que son excelentes, ¿no? Poderosos. Es un reino. Así es de que son muchos. Tienen su propio grupo, ¿no? No es vegetal, no es animal. Le llaman eucariota. Entonces, por sus características biológicas, ¿no? Se diferencian tanto del reino vegetal como del reino animal. Forman su propio reino. Bueno, entonces, causan micosis, o sea, causan algunos. Porque son muchísimos, ¿no? Estamos hablando de que pueden ser millones. De los que causan padecimientos, pues quizás sean unos 100. Pero sí, están en la piel. Están en nuestro cuerpo. Sin alarmarse, ¿no? O sea, están contenidos. Lo que sí tenemos que hacer es no comprometer nuestro sistema inmune. Siempre estarlo atendiendo. Incluso podemos utilizar plantas inmunostimulantes, que son aquellas que permiten que nuestro sistema inmune, pues, esté alerta, ¿no? Cale su función, pues, estar defendiendo. Entonces, si esta alerta está atento, pues, manda sus ejércitos, ¿no? Para que frenan a este enemigo, que a veces sí puede ser mortal. Hemos escuchado ya algunos rumores, ¿no? Cuando, pues, se aposentan algunos hongos en, no sé, en la nariz, en los ojos, ¿no? Y empiezan a necrosar parte de nuestro tejido. Entonces, pues, básicamente son los mismos, ¿no? Pero, pues, está desatendido el sistema inmune, entonces, ellos avancen, destruyen, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Pues, se alimentan de nuestros residuos, ¿no? Orgánicos, partes de la piel que se va desprendiendo, que va y haciendo un detrito. O sea, como basurita, ¿no? Entonces, se alimenta de ahí. Si, pues, prosperan demasiado, pues, ya. No solamente de tejido muerto se van a alimentar, sino de tejido sano. Y ahí es donde nos afecta, ¿no? Ahí es donde tenemos que estar alertas, ¿no? Al pendiente. Porque de lo contrario, pues, empiezan a carcomer, a desvanecer, tejido sano. Y se ve, pues, claro, bastante terrible, porque, pues, si es en la nariz, puede penetrar, no sé, hasta el cerebro, ¿no? Afectando los ojos, nervio óptico y demás. Se tiene que detener a veces, pues, con cirugía, o sea, quitando la parte, cortándola. Bueno, no se trata de ser sensacionalistas, pero sí de ser realistas, ¿no? Que eso puede suceder si es que no atendemos bien una infección, porque a veces lo dejamos para después, y dicen, ay, se cure solo. Pero, bueno, no siempre hay que darle una ayudada a nuestro organismo, porque no siempre está, pues, para defendernos, porque abusamos del claro. Entonces, los órganos patógenos, los que causan padecimiento, pueden afectar cualquier órgano. Pero, pues, lo más superficial que puede uno padecer con estos hongos, pues, son las dermatosis. Esos, pues, son afectaciones o dermatomicosis. Son de carácter benigno, es lo que vamos a atender principalmente, ¿no? Cuando tenemos una afección en el cuero cabelludo, en la piel, las uñas, pero también penetran en las mucosas. Nariz, boca, paladar, área genital también. Puede dar a cualquier edad. No distingue género, puede ser hombre o mujer. También puede ser en la infancia, ¿no? Por decir, o sea, a cualquier edad, pues, también en la infancia. Como la pañalitis, ¿no? Igual, por hongos, la humedad, el calor. Entonces, pues, sí, da más cuando hace calor y cuando hace humedad. Porque ahí prospera. Los hongos, en general, les agrada la humedad y el calor. Por eso es que pueden prosperar en los pliegues, ¿verdad? Cuello, ingles, axilas. Entre los dedos también, principalmente de los pies, ¿no? Que si no están ventilados, con poquito que haya, pues, o bien hay un contagio, ¿no? Que uno de pronto va a comprar zapatos y se los anda calando, se los anda probando y, pues, alguien que tenía hongos en los pies, pues, ya dejó el zapato para que muchas personas sean infectadas. Las prendas también. O bien cuando va uno a la alberca, o va uno al gimnasio, también, ¿no? Lugares deportivos. Bueno, pues, se contagia uno con... Se infecta. Sería lo correcto, ¿no? Con estos hongos que causan... Pues, en la piel, es cosor, ¿no? Picor, comezón, prurito. Decimos granos comezonientos, ¿no? Que le rascamos y más y más, ¿no? Y estamos lesionando con... Con las uñas. A veces queremos evitarlo, pero ya dormido ni nos damos cuenta y, pues, rasgamos la piel. La lesionamos. Y entonces, por ahí puede penetrar, ya no solamente... Un hongo, ¿no? Una levadura, que es casi lo mismo, ¿no? Sino puede penetrar... Una infección por... Bacterias. Otro tipo de germen, ¿no? Puede penetrar por ahí. Entonces, la situación se vuelve más comprometida. Bien, entonces, pues, las causas... Pues, son esas, ¿no? Que aparecen... Los... Hongos y... Con humedad retenida. A veces, por las prendas. Que son telas sintéticas. Que son telas que no absorben humedad. Ahí se mantiene. Y luego, cuando el calor... Y luego, cuando se utilizan apretadas... Ajustadas, pues... No ventila. No se orea. Y, por lo tanto, pues, prosperan. Pues, cuando se usan mallas. Ropa muy ajustada interior. Sobre todo, pues, la ropa de deporte, ¿no? O la ropa en la cual se busca resaltar la figura de la persona. Pero, bueno. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los síntomas, pues... Estas son las causas, pues, no están complicadas de entender. También, ¿saben qué? Cuando uno utiliza... Pues, los zapatos, ya vimos, ¿no? Los contagiamos. Bueno, nos infectamos al... Andarnos probando los zapatos. Es mejor siempre... Y a veces, en algunas zapaterías, tienen la atención. Una bolsita... Que luego se desecha. Para poner el pie y meter el pie. Y, bueno. Si no, hay que llevar uno. Porque sí, uno salí premiado. Con una infección por hongos. Bueno, esa sería también otra circunstancia. Otra, pues, zapatos de... Generalmente, los de piel son más tolerables, ¿no? Los de piel animal. Pero los de tela sintética. Ya vimos ahora, en cuestión de prendas. Pero ahora, en cuestión de calzado. Pues, también. Los que son de material sintético. ¿Tipo de imitación cuero? No, pues, también, ¿no? Porque anda ahí el pie bastante humedecido. No, no ventila. Entonces, pues, también. Al rato andamos con... Una infección por hongos. Ahora, también, cuando andas descalzo. También, ¿no? Ahí en el suelo, ya escuchamos, ¿no? Que... En la arena, cuando se va a la playa. Generalmente, muchas personas regresan... Con su infección por hongos entre los dedos. Micosis intertrigo. Quiere decir, entre pliegues, entre dedos. Intertrigo. Esas micosis, pues, causan penaduras. Comezón. Agrietamiento. Despellejamiento. Bueno, qué incómodo, ¿no? Los que están afuera, pues, sí. Utilizamos alguna... No sé, pomada, un hueto o spray, lo que sea. Pero, ¿qué pasa cuando es al interior? En el tubo digestivo, en la boca, en la garganta. En el área genital, sobre todo en las mujeres. Pues, en el área vaginal, cuando tienen vulvaginitis por algún hongo. Que siempre, por lo general, pues, tenemos que sospechar de la cándida albicans. Hay prurito, hay secreción vaginal blanca, espesa. Hay dolor, ardor. Sobre todo al orinar, ¿no? Una quemazón tremenda. La valanitis, que, pues, es cuando la persona, el hombre, tiene esa infección en el glándulo, en el perspuccio. Sí, un enrojecimiento con ardor, con quemazón. En los niños, en los menores, pues, puede ser por pañal. Pues, sí, ¿no? Porque tardan en cambiarlo. A veces no hay chance, andan en la calle. Foran al mercado, regresan con él. Pues, ya pasó un buen rato. Bueno, pasa menos, pero, sí, aún así, ¿no? Entonces, pues, vamos a atender algunas situaciones, como, por ejemplo, la candidiasis genital. Esa vulvaginitis que cursa con prurito. Y con secreción, decimos nosotros, con flujo. También, pues, tenemos que atender cuando es en la boca, ¿no? La que llaman orofaringia. Sí, se ven unas manchas blancas al fondo. Nos vemos al espejo, abriendo la boca y vemos ese tipo de manchas. Como de algodón, de paladar, las mejillas. Bueno, pues, eso es una infección, generalmente, por cándida. Bueno, hongo, ¿verdad? Esto es lo que hay que atender, entonces, y vamos a, principalmente, a atender la situación de que el sistema inmune está, pues, por la preocupación también, ¿no? Gente que está muy preocupada, que tiene incertidumbre, gente que tiene temores, gente que tiene incluso enfermedades emocionales, como depresión, angustia, ansiedad, pues, ya ven que desgastan mucho al organismo, no solamente la mente, porque están piense y piense. Puedes gastar mucha energía, se acaban todas, ¿no? Sus pensamientos laberínticos, le digo yo, porque no salen de ahí. Pueden durar hasta años. Entonces, pues, lo que hay que hacer es fortalecer el cuerpo. Esto también nos ayuda para que las enfermedades emocionales, bueno, no sean tan recurrentes y para que también la persona tenga más fortaleza, más, como más motivación, ¿no? Como para salir de ese abismo. Porque sí se desgasta mucho, entonces, aquí lo que hay que tener cuidado es que no se debilite tanto su sistema inmune, porque entonces se vienen todas las infecciones, no solamente por hongos, sino por bacterias, por virus y demás, por gérmenes. Entonces, vamos a utilizar nuestros recursos enfocados directamente a atender cualquier infección, pero atendiendo también al mismo tiempo la prevención, ¿no? El anticiparse al padecimiento para no, pues, que no curse nuestro organismo y sobre todo para estar siempre preparados, ¿no? Para estar bien fortalecidos, erguidos, para que nada nos tumbe. Bien, vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo combatir, bueno, anticiparse y combatir. Eso es más sabio, ¿no? Bien, vamos a combatir por las infecciones fúngicas que ya vimos que, pues, pueden aparecer en la superficie de nuestra piel, en las uñas, en el cuero cabelludo, entre los dedos, o bien al interior, ¿verdad? En este, lo que es el área vaginal. Bueno, órganos reproductores también, ¿no? Porque también al hombre, pues, le da ese tipo de infección por oncs. Entonces, son subvisibles, no los vemos, así que ni modo de detectarlos, pero ahí están, ¿no? Entonces, los reconocemos por los síntomas de que, pues, la comezón, el agrietamiento, el despellejamiento, bueno, están presentes ahí, tenemos que combatirlos. Al interior, bueno, pues, igual, no los vemos, pero vemos, bueno, en la garganta, así. En la boca, así. Y también, pues, en el área vaginal, también son detectables, pero hay prurito, hay flujo y todo eso. Entonces, tenemos que tomar un preparado, ¿no? Un cocimiento para no estar batallando de que si ya está tendrán otra parte y no se ha notado, ¿no? Pues, entonces, nuestro cuerpo hay que buscar que deseche esta infección los hongos patógenos que causan este tipo de alteraciones tan severas. Ya vimos que puede pasar a los pulmones, puede pasar, no sé, a los senos paranasales, ¿no? A la sangre, quizá. No, sí, sí pasa. Pero lo que pasa también es que hay que evitar que esto suceda. Son los menos casos, pero se van haciendo tan fuertes estos hongos que, pues, sí, hay que sospechar que esto puede sucedernos. Bueno, entonces tenemos que utilizar plantas, ¿no? Plantas efectivas, certeras. Una de ellas es el guamis. Es un uso ancestral, es endémica de México. Entonces vamos a utilizarla como se ha utilizado desde tiempos muy remotos, ¿no? Con mucho éxito. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, la primera propiedad, pues, es antifúngica, se contra la micosis, o sea, destruye la infección, la desactiva rápido. Se puede usar, por ejemplo, para el pie de atleta en pediluvios. Pero yo siempre recomiendo que, aunque sean externos, de una vez estemos tomando el cocimiento, porque puede estar observándose al exterior, pues, por los síntomas, ¿no? Por la afectación en la piel. Pero ya puede también estar la persona, pues, con la infección al interior. Entonces, de una vez hay que tomarlo, ¿no? El guamice es excelente para esto. Tiene otras ventajas más, es antioxidante. O sea, para las tumoraciones, o para, incluso para el envejecimiento prematuro. Las plantas antioxidantes, pues, son regeneradoras celulares y son desactivadoras de los radicales libres. O sea, pues, nos sentimos bastante bien. Por esa simple razón se puede tomar. Hay muchas personas que lo toman diario en ayunas para prevenir padecimientos y para, pues, lucir jóvenes, ¿no? Porque están atendiendo que no haya basura molecular, basura orgánica. Depura bien, en general. También atiende el sistema hepatobiliar para cuando la persona, pues, tiene paño, por ejemplo. Que generalmente tenemos comprometida el área hepatobiliar porque, pues, no hemos depurado nuestro hígado. Nuestro hígado está congestionado. No está trabajando bien en lo que se refiere a desactivar sustancias químicas, sustancias venenosas y tóxicas. Entonces, ya ven que la piel se ve muy afectada porque es el último órgano que, pues, se queda con la responsabilidad de eliminar ya todos los sedimentos, todos los tóxicos, todos los venenos que los órganos de excreción no alcanzaron a eliminar, pues, a sacar. Entonces, pues, se queda con la responsabilidad por ser el órgano más grande del cuerpo y, pues, se mancha, ¿no? Se ve ahí, pues, alteraciones tales como manchas marrones, manchas ennegrecidas, incluso en el rostro, en las manos, en los brazos y, bueno, para eso se usa también. Incluso para hacerlo a los vaginales es estupendo, ¿no? Para acabar con el hongo. Entonces, pues, aparte hay que tomarlo, ¿no? Porque a veces ya la infección está también en la boca, está en el tubo digestivo, pues, de una vez, ¿no? Se puede atender por dos vías por hacer un lavado vaginal o un baño de asiento también, ¿no? Cuando es en la vulva o cuando es en el glande de los varones, pues, se hace un baño de asiento y ya se va atendiendo, pero también hay que tomarlo. Si se hace una fórmula, pues, también, ¿no? Que la planta se puede tomar sola, se toma antes de cada alimento. O también, pues, se utiliza en pediluvios para atender las uñas, en maniluvios, cuando hay pitra atleta también, en los pies. Entonces, de esta manera, o sea que es muy versátil la planta y la podemos utilizar de varias maneras o para hacer unos enjuagues capilares, que le llamamos, ¿no? Que después del champú tenemos el té preparado bien coladito y, pues, nos damos masajes en el cuero cabelludo que para la caspa, que para la ceborrea, que para que el cabello luzca mejor, sea más atractivo y, pues, atenderla pues, la comisión que hay en la cabeza por caspa, porque, pues, desde luego que al ser una planta antifúngica, pues, a veces son hongos, a veces son bacterias las que están generando toda esa comezón, todo ese tipo de prurito en el cuero cabelludo, pues, así se atiende, pero aparte de beneficio, ¿no? Bueno, pues, vamos a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios muy interesantes. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, el guamis es una planta con propiedades nutricionales y terapéuticas ampliamente reconocidas. Atiende muy bien, efectivamente, aquellos trastornos que son producidos por hongos, trastornos de tipo infeccioso, pero también la podemos dirigir para la atención de aquellas infecciones que se presentan en las vías urinarias, como es el caso del malorín. una infección urinaria, bueno, que se presenta directamente o que se desarrolla en la vejiga urinaria. Hay que recordar que las infecciones de las vías urinarias suelen ocurrir cuando las bacterias que se encuentran fuera del cuerpo logran ingresar a las vías urinarias a través de la uretra y entonces comienzan a multiplicarse, comienzan a desarrollarse. Una infección de esta naturaleza puede ser muy dolorosa, puede ser muy molesta y en algunas ocasiones suele volver volverse un problema de salud más complicado cuando la infección se traslada hacia los riñones. Particularmente aquellas personas que pasan por un proceso infeccioso en su vejiga urinaria suelen presentar síntomas como es una necesidad imperiosa, una necesidad constante de orinar. Hay mucho ardor al momento de orinar, se orina con mucha frecuencia en pequeñas cantidades, en muchas ocasiones hay presencia de sangrado en la orina, la orina suele ser turbia, suele presentar un olor muy fuerte y bueno pues suelen desarrollar también procesos de fiebre. En el caso particular el guamis tiene las características de actuar como una planta antiséptica, tiene la característica de actuar como una planta antibacteriana y también tiene la capacidad de inhibir los procesos inflamatorios que ocasionan este tipo de infección en las vías urinarias. Aquí bueno pues es muy importante tomar el cocemiento del guamis como agua de tiempo durante por lo menos seis semanas, es un litro el que se recomienda todos los días. Este mismo cocimiento se puede aprovechar también cuando hay otros trastornos que se reflejan en las vías urinarias como es la presencia de litos, la presencia de piedras, la presencia de cálculos. Aquí la planta bueno pues también es muy reconocida porque tiene una actividad litontríptica, esto quiere decir que tiene la capacidad de deshacer aquellas piedras que se van formando en las vías urinarias y bueno pues también gracias a esta actividad nos ayuda a eliminar la presencia de arenillas que suelen acumularse en la parte baja de las vías urinarias particularmente en la vejiga. Entonces bueno pues hay que recordar que esta planta es muy apropiada para atender este tipo de trastornos que llegan a presentarse en las vías urinarias. De igual manera gracias a su actividad antiflogística, a su actividad antiinflamatoria la planta tiene la capacidad de combatir la prostatitis es decir cuando se presenta un proceso un estado inflamatorio en la glándula prostática de igual manera al ser una planta con actividad inmunomoduladora tiene la capacidad de prevenir cuestiones que se asocian a la hipertrofia prostática maligna es decir cuando el tejido celular de la próstata incrementa su tamaño y se produce un riesgo de que esas células debido a la transformación por la que cursan se vuelvan cancerosas en este caso bueno pues también podemos utilizar el guamis con mucha eficacia hay que recordar que también este efecto antiinflamatorio nos permite utilizar el guamis en afecciones que tienen que ver con el reumatismo en afecciones que tienen que ver con los huesos con las propias articulaciones ¿por qué? porque tiene la capacidad de inhibir los estados inflamatorios que se llegan a presentar en estos tejidos pero también debido a los múltiples nutrientes que la planta presenta va a poder proporcionar los mismos a los tejidos óseos a los tejidos articulares para efectos de que estos pasen por un proceso de reconstitución para que se pueda resolver el desgaste que se presenten los mismos y bueno corregir este tipo de trastornos otro dato muy importante acerca del guamis es una planta que contiene principios amargos de excelente calidad estos principios amargos suelen emplearse como tonificantes para diversos sistemas del cuerpo humano quiere decir que el guamis nos va a permitir fortalecer diversas funciones del cuerpo humano como es el caso de las funciones del sistema nervioso fortalece el sistema nervioso evita el desgaste en el mismo por lo tanto bueno pues va a corregir aquellos estados emocionales suele emplearse esta planta cuando las personas pasan por mucho estrés o inclusive cuando ya está en curso una enfermedad de tipo neurodegenerativo de igual manera esos principios amargos los podemos emplear en el sistema hepatobiliar de qué forma bueno estos principios amargos van a tonificar van a estimular el correcto funcionamiento de este sistema lo podemos emplear por ejemplo cuando el hígado se encuentra ya muy desgastado debido a procesos de acumulación de medicamentos de sustancias tóxicas cuando inclusive hay mucha acumulación de sustancias lipídicas que llega a presentar la acumulación de grasa en el hígado en este caso bueno pues la planta va a ser un excelente recurso tiene efectos coleréticos nos va a ayudar a producir mejor bilis en mejor calidad y en mejor cantidad y con ello bueno pues se van a mejorar mucho los procesos digestivos de igual manera bueno pues nos va a ayudar esta planta a corregir aquellas acumulaciones que llegan a presentarse en la vesícula biliar como es el caso de los sedimentos biliares o inclusive de las propias piedras que llegan a formarse en la vesícula biliar la planta de guamis tiene la capacidad para corregir este tipo de trastornos de igual manera bueno pues estimula algunas glándulas del cuerpo humano es muy usada para estimular el buen funcionamiento del páncreas para que se produzca mejor insulina para que la insulina sea de buena calidad y bueno pues puede ser empleada inclusive por personas diabéticas también mejora mucho la producción de algunas enzimas como son las enzimas pancreáticas las enzimas hepáticas y estas enzimas bueno pues tienen una participación muy importante en los procesos digestivos incrementa mejora considerablemente el metabolismo de las grasas mejora mucho la función digestiva y bueno pues son algunos de los beneficios que nos va a proporcionar el guamis maestro bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender debidamente pues una infección básicamente una infección por hongos ya vimos que pues están ahí hay que esperar pues que ataquen no para nada tenemos que desde antes anticiparnos y esto es lo que hacemos utilizamos nuestros recursos y pues si da muy buen resultado porque pues actúan con prontitud y así ya no tenemos que estar con el riesgo con el pendiente y es lo que hacemos aquí en este programa anticiparnos a los padecimientos para resolverlos ya estamos aquí listos para atender su llamada y sobre todo para hacerle su fórmula herbal de manera inmediata para que pronto inicie el tratamiento para que no tarde más bien si usted necesita alguna fórmula pues le agradeceremos que nos mencione un correo a donde enviarla para que esto se haga de manera rápida nuestra fórmula general nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí pues la aproveche incluso puede usted enviarla a un amigo o bien si usted también puede adquirir su fórmula en la tienda en línea que ahí está conectada para que le llegue directamente a su domicilio a las puertas de su hogar la página www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx bueno también puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o también facebook el ángel de tu saludo méxico también la tendremos por estas vías de las plataformas sociales bien aprovechamos también para mencionar a nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico está ubicada en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 calle esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís anotamos el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en chalco tienda autorizada en chalco estado de méxico avenida coctemo 36 entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en chalco de díaz covarrubias estado de méxico anotamos el teléfono para informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tienda autorizada de nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle y a una cuadra de la catedral en tezcoco estado de méxico frente a copel anotamos el número telefónico 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en circunvalación ciudad de méxico la merced anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general anaya y zavala y a una cuadra del mercado de los dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en huipulco tienda autorizada calza de tlalpa número 4450 local de colonia san lorenzo huipulco enfrente de un bipsy a cuadra y media de la estación del tren ligero estación huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono lo anotamos 55 55 73 74 90 55 55 55 73 74 90 tienda autorizada del centro cultural telmex ciudad de méxico avenida cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja dirección cuauhtémoc entre polo y guaymas centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cuauhtémoc anotamos el teléfono para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 de la tienda en curhuacán verdad les damos aviso importante acerca de la tienda que está en curhuacán a clientes de la tienda que actualmente se encuentra ubicada en el pueblo de curhuacán ciudad de méxico se les informa que se cambia de domicilio el próximo día 14 de junio cambia de domicilio el establecimiento a partir del 14 de junio su nuevo domicilio tome nota a partir del próximo 14 de junio es en calle enrique correa número 14 casi esquina con avenida ermita de extrapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación de metro estación extrapalapa el teléfono es el mismo anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención también va a ser de lunes a sábado bien continuamos ahora sí vamos a elaborar ya nuestra fórmula en esta fórmula claro integramos la planta que estamos ponderando el día de hoy que estamos resaltando sus virtudes y propiedades para que usted las conozca debidamente y emplee a la planta de manera muy apropiada ¿verdad? entonces ¿para qué es? para infecciones por hongos que puede haber zarpullido tiña una micosis superficial o dermatomicosis afecta las capas externas del pelo cabelludo de la piel de las uñas de las mucosas puede haber candidiasis orofaringia ¿verdad? ya platicamos infección en la boca en la garganta que se nota pues abriendo la boca frente al espejo uno observa y ahí ve las manchas blanquecinas intertrigo candidiasico también bajo pues las mamas las axilas las ingles bueno donde digamos se guarda humedad y calor puede haber placas eritematosas o sea enrojecidas con pústulas de cículas hay descamación puede ser candidiasis genital también aparece una vulvaginitis que cursa con prurito una secreción vaginal blanca y espesa bueno hay mucho picor entonces vamos a elaborar nuestra fórmula utilizando primero las plantas anotamos las siguientes caprifolio majagua guanábana gualichi paraca guamis nuevamente caprifolio majagua guanábana gualichi paraca guamis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento al exterior ya les platiqué según donde esté la afección micótica pues si es entre los dedos hacemos pediluvios si son las uñas de manos y pies maniluvios y pediluvios si es en el área vaginal pues hacemos lavados vaginales o irrigaciones vaginales con el té con el té pues ya bien filtrado con un filtro de café una coladera fina un trapito limpio bueno cuero cabelludo pues podemos hacer enjuajes o sea con masajito dos minutitos nada más después del champú al último se queda y ya con esto pues ya avanzamos bastante cápsulas si es que aquí no se trata solamente de combatir la infección sino de también de ver y atender el sistema inmune para que no deje pasar otra infección y para que desactive esta de una vez anotamos las cápsulas golden seal guayacolio eucaliptol arginina con zinc primula nuevamente golden seal guayacolio eucaliptol arginina con zinc primula de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento del día el suplemento adicional que es para coadyuvar con la fórmula anticiparse a los padecimientos que hoy mencionamos o fortalecer el sistema inmune que sobre eso vamos a estar trabajando diariamente fortalecer el sistema inmune utilizamos para este propósito coadyuvar en contra del padecimiento para anticiparnos al padecimiento o bien para fortalecer el sistema inmune utilizamos el elixir de equinacia el elixir equinacia clave 1821 manera de tomar un vasito dosificador al levantarse vasito dosificador antes de acostarse repito nuevamente a levantarse tomar un vasito dosificador antes de acostarse otro vasito dosificador diariamente y con esto nos fortalecemos bastante bien y atendemos el padecimiento y en verdad nos fortalecemos en general vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a hacer fórmulas vamos a elaborarlas para que se utilicen pronto así de que iniciamos vamos a atender la llamada la primera buenos días con quien hablo hola doctor buenos días buenos días habla su paciente Eduardo Limones de Chilpancingo doctor a tus órdenes dime en que te ayudo ahora molestándolo por otro lado mire me dio una fórmula muy buena cuando cargaba el azúcar elevadísima que no quería bajar si y ahorita gracias a Dios pues ya está normal ya todo ya de lo que me dio ya que gusto pero ahora doctor estoy reteniendo mucho líquido estoy muy hinchada de mis pies mis rodillas bien hinchadas y mis piernas si que más y este tengo mucho colesterol tengo mala circulación de la sangre también tengo una digestión muy lenta lenta doctor como y si a las dos tres horas como si apenas acabara de comer mi boca también la siento de mal sabor y de mañana me amanece bien bien como como sabor muy mal pues muy mal el aliento muy feo si y este es y el estómago bien inflamado lo tengo bien inflamado doctor si ahorita lo que me preocupa muchísimo doctor es la retención de líquidos si la atendemos mande la atendemos pronto no te mortifiques que edad tienes cincuenta cincuenta y seis años cuantos pesas cuarenta y seis cuarenta y seis y tu estatura uno cuarenta y siete bueno que otra cosa tienes es todo ese sí mire y también me dieron una pastilla que se llama aladatone no sé si la siga tomando porque no me hace nada ya y pues yo te voy a dar un tratamiento nuevo ajá no quiero llegar a la diálisis doctor porque eso ya me está amenazando el médico bueno entonces ahorita doctor lo que me usa muchísimo es sacar los líquidos la retención de líquidos bueno la anemia fuerte en eso voy a trabajar ajá el colesterol y la mala digestión muy lenta lenta doctor sí sí ya lo anoté así que ahora vamos a anotar tu fórmula es lo siguiente utilizamos chancarro chivopés gurma milenrama pimienta de árbol también sangregado voy a mencionar otra vez chancarro chivopés gurma milenrama pimienta de árbol sangregado mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor tomarlo como agua de uso ahora cápsulas utilizamos las siguientes utilizamos epilobio acíbar borraja con prímula sábila y olivo y olivo está bien bueno entonces fue lo siguiente epilobio acíbar borraja con prímula sábila y olivo una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días habla la señora marielena buenos días marielena tus órdenes en que te ayudo quisiera ver si hay algún medicamento de los que ustedes venden para el vitirigo y este y tengo los síntomas que siente la persona nomás ve las puras manchas o es nerviosa agitada las puras manchas que tengo si soy nerviosa y aparte estoy mal de la tiroides pues del vitirigo es todo las manchas y soy nerviosa si si estoy mala de la tiroides la tengo sí también noté controlada y tengo osteoartrosis tengo inflamada las manos inflamación de manos ¿qué más? sí me duelen los dedos las manos dolor las plantas de los pies me duelen y este es todo lo que tengo doctor ¿qué edad tienes? 70 años ¿cuánto pesas? 56 56 ¿y la estatura? 1 56 bueno hago la fórmula entonces para lo que tú padeces sí para resolverlo para atenderlo bien bueno entonces vamos anotando lo que vamos a ocupar es lo siguiente utilizamos líquen lechuga temazagua jensiana hoja santa mangle rojo también hojas de olivo fue lo siguiente entonces líquen lechuga temazagua jensiana hoja santa mangle rojo hojas de olivo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora pues vamos a utilizar los recursos de las cápsulas utilizamos omega 3 rosa mosqueta acaí chlorela menciono otra vez omega 3 rosa mosqueta acaí chlorela una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento bien estuvimos platicando acerca del guamis muy importante esta planta sus usos son muy extendidos incluso para las personas que tienen problemas con infecciones recurrentes y les da diarrea constantemente pues hay fermento hay gases estomacales incluso cuando hay hemorroides que la inflamación pues ya ha prosperado demasiado no ha sido atendida y pues hay inflamación intestinal hay sangrado puede haber úlceras no entonces pues para eliminar alguna infección del tubo digestivo que puede ser ya vimos fúngica aunque también por bacterias levaduras o por la Escherichia coli bueno pues también o por la Helicobacter pylori también la Proteus también porque de veras efectiva esta planta disponible siempre que es endémica de nuestro país entonces siempre está a la mano muy socorrida se utiliza para hacer plumas antifúngicas cremas antifúngicas pero podemos recurrir también directamente a la planta incluso hasta parásitos intestinales son eliminados con esta planta es muy versátil es increíble bueno pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación bien me despido con una frase de David Turow dijo así ten claro que a la cima no llegarás superando a los demás sino superándote a ti mismo hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación